Para garantizar la segunda entrega del programa de alimentación escolar que se cumpla a los niños, niñas y jóvenes el 100% de los requerimientos de esa estrategia de permanencia académica, la Secretaría de Educación Distrital decidió modificar el cronograma de entrega que se cumplía esta semana en el sector urbano. De acuerdo con la circular número 034, la Secretaría de Educación, el proveedor de uno de los alimentos proteínicos incluidos en el paquete alimentario que se entrega a los estudiantes, incumplió la entrega programada argumentando inconvenientes logísticos de abastecimiento y transporte de alimentos. Tanto el operador del PAE Consorcio Alimentando Sueños como la Interventería UTPAE 2020 están al tanto de la situación y junto con la alcaldía decidieron reprogramar las entregas de los paquetes alimentarios de ración preparada de casa para el área urbana. Debido a esto, la Secretaría de Educación decidió suspender la entrega durante dos días hasta que se cuente con los alimentos completos por parte del operador. Las entregas programadas serían para el 21 y 22 de mayo para el sector urbano se harán el jueves 28 de mayo en cédulas terminadas en 3 y 9, el viernes 29 de mayo en cédulas terminadas en 4 y 5.